ahí está el guatemalera y acá está el mexicano está el guatemala que dice que es un chivote a ver si eres el hijo de puta acá está el mexicano que dice que es un chivote vamos a ver quién es el más chivote de todos ahí está irá y no es broma es real el video para que no no pesen allá va el primero con sus tres bultos acá está el guatemaltita irá ahí está el guatemala irá pónselo bien pónselo bien para que no digan que ahí va ahí van los machotes ahí va el guate adelante va el mexicano y atrás el guatemalteco